Luz Luz, roja es la luz, luz de neón que anuncia el lugar, baile con balabar adentro la noche es música y pasión Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche y de la noche son las cosas del amor el corazón a media luz siempre se entregará Mar, todo el ambiente huele a mar mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Sol, no entiendes lo que pasa aquí, esto es la noche y de la noche son las cosas del amor Una risa, cielo cielo, una caricia y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Un sabroso y buen danzón, a media luz el corazón y en el cumbalato es música y pasión Un sabroso y buen danzón, a media luz